Voy a leerles un escrito sobre Elvar al-Fater, y el fortalecimiento del ciclo progresista en América Latina, con una introducción y seis tesis. Comenzamos con la introducción. El mayor peligro que hoy se cierne sobre la humanidad no es ni el calentamiento global, ni el agotamiento del petróleo, sino la hecatombe nuclear capitalista, pues de ocurrir la vida entera de la humanidad sería destruida. Este es el predicamento histórico bajo el que estamos hablando. En 1847, y poco antes de morir, Carlos María Bustamante denunció la invasión norteamericana a México como una guerra de conquista. Hoy, venta de garage de 14 campos petroleros mexicanos de por medio, y después de 33 años de despotismo neoliberal, vivimos la culminación de la segunda conquista de México por Estados Unidos, el arrebato de la otra mitad, el avasallamiento económico, político, cultural, militar y geopolítico. Así que, nuestra nación derribada y con la bota yanqui en nuca y cara, la noción de que la hegemonía mundial de Estados Unidos está en crisis, me resulta una buena nueva, en la que quisiera creer, pero que me resulta poco creíble, hasta que no le quiten su arsenal nuclear al imperio. O hasta que, por debilidad económica, Estados Unidos comience a rematar su arsenal nuclear para obtener divisas, o mejor aún, hasta que el pueblo norteamericano lo anule soberanamente. Respecto de la añeja mención de la crisis general del capitalismo, que el próximo año cumplirá un siglo desde que Lenin la postulara, y hoy quiere ser aplicada a la crisis económica mundial en curso desde 2008, la emergencia del potente capitalismo chino y el de los BRICS en conjunto, me resulta la mejor prueba en contrario. Y no digamos la medida precisamente mundial del capitalismo, este que se encuentra en crisis, como prueba de su pujanza, por supuesto, según la modalidad dialéctica negativa que le expropia a la sociedad burguesa desde su origen, la sociedad de la absoluta enajenación, como la denunciara en 1858 Marx en sus Grundrisse der Kritik der Politischen Economy. Y bien, a propósito de lo que acaba de exponernos brillantemente la doctora Vargas, este intento por parte de Estados Unidos en su intento de consolidar o desarrollar su hegemonía, de transitar, de abandonar el tema del Herdland para irse más bien hacia la cuenca del Pacífico. Esto, pues, implícitamente está recuperando la previsión de Marx de 1847 y de Federico Engels en los movimientos de 1847 acerca de que la hegemonía mundial de Estados Unidos, la hegemonía iba, habría de sustituir a la hegemonía mundial, en realidad en ese entonces internacional, de Gran Bretaña, precisamente por la capacidad que tenía Estados Unidos de dominar las dos cuencas oceánicas, la cuenca atlántica y la cuenca del Pacífico. Bien, baste lo dicho como brevísima alusión a nuestro contexto histórico, a propósito del cual querré proponer las siguientes seis tesis. La tesis 1. El análisis y predicción de Elmar Alfáter es correcto y vigente, pues los desarrollos alternativos al dictado neoliberal ocurridos realmente en América Latina, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina o Brasil, etc., han corrido por la vía del principio de igualdad, del de redistribución y del de solidaridad, tal y como Elmar Alfáter sugiriera, añadiendose el extractivismo y en muy magra medida la energía renovable. Pero, en el caso de Cuba, tenemos la combinación previa, pero a la vez el ejemplo de un formidable desarrollo de la energía solar y renovable en general, cuál es la recomendación del Mar Alfáter. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, etc., mucho pueden aprender y retomar de la experiencia cubana para proseguir un camino dual, extractivista y solar con cada vez más énfasis en este último. Tesis 2 Recientemente se habla del fin del ciclo progresista en América Latina y algunos críticos de izquierda de estos gobiernos progresistas y que vaticinan el fin del ciclo progresista, como Raúl Siveki, subrayan su repudio al extractivismo y sugieren que el fin del ciclo que ellos creen registrar algo tiene que ver con esta práctica. Evidentemente, para decir algo así, suponen la identidad entre extractivismo y capitalismo y esa otra identidad complementaria entre energía solar y socialismo. Pero ambas ecuaciones son falaces, como lo demuestra la dialéctica de las mismas más allá de su identidad mecánica. En efecto, no siendo el extractivismo una práctica industrial completamente adecuada al modo de producción socialista o a una economía solidaria, tampoco constituye un obstáculo absoluto para los mismos y bien los puede sustentar como lo ha demostrado la historia. Y al contrario, la relativa inadecuación de las energías renovables, en primer lugar la solar, respecto del capitalismo, no lo imposibilita, sino que muy bien lo puede sustentar. Y la relativa inadecuación del extractivismo con el modo de producción capitalista apunta a que éste se abra paso, así sea a contramarcha del extractivismo vigente, en dirección a una economía solar. Esta es una dialéctica que desafortunadamente el mar alfáter no explora, posibilitándose que Sivechi quisiera erigir su argumento anti-extractivista contra los gobiernos progresistas de América Latina, desviando a su servicio la sugerente propuesta de Elmar Alfáter de Economía Solidaria y Sociedad Solar para decir que el ciclo progresista se ha agotado. En síntesis, por supuesto que no están agotados los desarrollos progresistas latinoamericanos, pero ciertamente la invitación a la economía solidaria y a la sociedad solar es pertinente, pero no lo es el creer que la economía solidaria y la sociedad solar son necesariamente anticapitalistas y que el extractivismo sólo puede ser capitalista, asunción doblemente errónea de Raúl Sivechi. Tercera tesis. Fin del ciclo progresista. Se trata de un vaticinio falaz, así lo denuncia Ángel Guerra, basado en observaciones unilaterales que confunden, por un lado, los obstáculos y trampas que el imperio y las derechas de esos países interponen para dificultar los círculos virtuosos creados por los gobiernos progresistas basados en amplios movimientos populares, democráticos y socialistas, con, por otro lado, las actuaciones e impulso de estos movimientos y de estos gobiernos, atribuyendo a estos y a una imaginaria tendencia objetiva lo que sólo es deseo y tendencia insidiosa de las acciones que pretenden abortar el ciclo progresista en América Latina. pero ciertamente poner énfasis en el desarrollo de la economía solidaria y en la formación de una sociedad solar no restaría impulso a este impulso, sino a este ciclo, a este impulso, a este ciclo, sino que le daría nuevo brío y perfil más sólido. De hecho, la doble, se requiere de una doble estrategia, como si no existieran límites a la energía fósil, deben estos gobiernos desarrollarla para defenderse del imperialismo norteamericano y de las acechanzas de las transnacionales petroleras y simultáneamente como si la energía fósil ya se hubiera agotado y sólo fuera posible la solar y renovable en general para la humanidad nos queda el tratar de hacer lo más caro posible al capitalismo la energía fósil en vista de que de acuerdo a la cálculo de costo-beneficio el propio capitalismo se vea obligado, se vea arrinconado hacia la elección de desarrollar mayormente la energía solar que la fósil. La tesis cuatro. Asimismo, sería propicia la crítica del consumismo correlato del productivismo y del extractivismo capitalistas en el entendido de que no sólo es antiecológico el consumismo por el derroche de energía que involucra y de que es enajenado por la manipulación publicitaria y de la elección del consumidor que le es inherente, sino más radicalmente es enajenado el consumo actual porque es nocivo para la salud de modo sistemático y creciente, es decir, porque involucra un proceso de subsunción real del consumo bajo el capital consistente en la continua producción de valores de uso nocivos para la salud en la exacta medida en que son benéficos para el capital. De suerte que el plusvalor explotado a la clase obrera es soportado no por cualquier valor de uso como sucediera en el siglo XIX y la primera mitad del XX, sino preferentemente por valores de uso nocivos. La subordinación real del consumo bajo el capital es entonces una forma de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital así que de extracción de plusvalor relativo y absoluto a la clase obrera pero complicada, una forma complicada de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital ya que añade como condición de realización del plusvalor el que sea un valor de uso nocivo su soporte. Eso es la subsunción real del consumo bajo el capital mismo que involucra el carácter antiecológico de la producción capitalista actual toda vez que dichos valores de uso nocivos son producidos por una tecnología capitalista nociva de efectos nocivos también para el medio ambiente. La destrucción ambiental en tanto bien útil para la humanidad de hecho no es sino un caso particular de subsunción real del consumo bajo el capital es decir de la destrucción del metabolismo humano por los valores de uso producidos por el capital mismos que se convierten en agentes del dominio imperialista no sólo económico y político sino psicológico y fisiológico tal y como la comida chatarra y la fast food a lo McDonald's etcétera lo demuestran a ojos vistas y una crítica tal del consumismo y del productivismo extractivista revelando su raíz común la referida subsunción real del consumo bajo el capital es muy necesaria en todo el mundo pero en particular acorde con el fortalecimiento del ciclo progresista en América Latina para consolidar el buen vivir o suma camaña y la soberanía alimentaria así como de todos los artículos de uso cotidiano desde el vestí y la arquitectura etcétera todos dominados por el capitalismo imperio tesis 5 katu arconada en su crítica a los agoreros del fin del ciclo progresista tiene el tino de enlistar siete tesis para abordar la nueva etapa habla de la crisis del capitalismo del mundo multipolar de la integración latino caribeña de combatir los intentos en contrario de conquistar políticamente a los jóvenes ante el ataque de la nueva derecha de nuevos liderazgos y finalmente de ganar las batallas electorales ciertamente la lucha por el socialismo no requiere para ser triunfante de la crisis del capitalismo es suficiente con su actual madurez y decadencia así como sus crisis cíclicas pero sobre todo y a contrario censo para que nos apercibamos ya contra la prepotente militarización de América Latina no es imprescindible que estemos en presencia de la crisis del capitalismo y todavía peor contra la irracional presencia en América Latina de bombas atómicas según parecen ser las intenciones secretas de Estados Unidos de entregarlas al ejército de Colombia como señala Atilio Borón así como contra el peligro de guerra nuclear capitalista en el mundo por lo que viene a cuento la advertencia del Maral Fater respecto del desarrollo de centrales nucleares cito la expansión de la tecnología nuclear tendría como consecuencia entre otras cosas el riesgo de una proliferación incontrolable de armas nucleares esta sería la peor de todas las utopías un futuro conflicto nuclear que convertiría a la tierra en un infierno ciertamente ni el calentamiento global ni el agotamiento del petróleo acabarían con la humanidad pero no puede decirse lo mismo de la guerra termonuclear sin embargo es apresurado identificar el desarrollo de centrales nucleares con una proliferación incontrolable de armas nucleares etcétera cerrando así el paso del uso pacífico de la energía nuclear si hubiera la oportunidad del mismo en América Latina como recientemente ha sido el caso de Bolivia en fin me parece insoslayable añadir una octava tesis a la 7 de Cato Arconada la de desarrollar una lucha sistemática de todos los pueblos en especial los latinoamericanos contra la guerra nuclear pues una tal conflagración conflagración daría al traste cualquier intento de superar al capitalismo o de remodelarlo llevándolo a fin tal y como lo conocemos hacia otra configuración suya más propicia al desarrollo humano que la actual esa lucha contra la guerra en general y en especial contra la nuclear así como la denuncia del carácter tanático integral del capitalismo muy bien puede vertebrar el proceso de transformación del capitalismo tal y como lo conocemos así como la lucha por el socialismo haciendo coincidir la lucha por la sobrevivencia con la de la soberanía del ser humano contra la irracionalidad integral del capitalismo cuya siniestra sorpresa bélica nuclear no es sino la crónica de una muerte anunciada largamente como reza el título de la novela de Gabriel García Márquez al respecto es me parece muy pertinente la tesis del doctor Víctor Rodríguez Padilla hace un momento que hace un momento nos expresara que el combatir el cambio climático diciendo que se está acabando el petróleo le parece a él que sería inapropiado sino que para combatirlo habría que decir que ya no se aguanta más no esperar a que acabe el petróleo bueno a mí en lo personal la argumentación del doctor Víctor Rodríguez Padilla me resulta aceptable pero no me parece que debamos sin embargo desechar el argumento del agotamiento del petróleo para combatir el cambio climático me parece que debemos seguir las dos vías y añadir todavía una tercera la del peligro de guerra nuclear que involucra esta lucha o esta búsqueda por la última gota de petróleo y por el dominio de los territorios en los que está el petróleo el señalar al petróleo como el agotamiento del petróleo como motivo para luchar por el cambio climático es traer a colación un tema un motivo económico mientras que cuando decimos en realidad hay que luchar contra el cambio climático porque ya no se aguanta más es traer a colación un argumento de humanidad un argumento de humanidad que no les interesa comúnmente a los capitalistas les interesa a veces el tema económico si no pueden darle la vuelta bien el tema de la guerra nuclear de por medio que involucra la lucha por el petróleo al mismo tiempo que alude a un costo económico y alude a humanidad añade un argumento de peligro que para que para todo mundo puede ser palpable o visible así que a mí me gustaría el que lanzáramos una propuesta un lema de lucha en contra del cambio climático que incluyera estas tres argumentaciones la de el agotamiento del petróleo la de que ya no se aguanta más esta que alude a la humanidad y que lucha por una una sociedad solar y aquella que señala el peligro intermedio el 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 hecho de que a mitad del camino en la búsqueda o la conquista de la última gota de petróleo se encuentran las guerras y especialmente la conflagración nuclear y que entonces es en referencia a este punto que debemos hacer una lucha integral contra el cambio climático contra el capitalismo por la humanidad etcétera una la última tesis la tesis seis es la siguiente concluyo recuperando la honda reflexión de Elmar Alfater sobre la crítica satírica de Voltaire a Leibniz en el cándido del optimismo por su idea por su idea expuesta en de la monadología acerca de que vivimos en el mejor de los mundos posibles ni más ni menos tal y como si estuviera hablando uno de los amos neoliberales reflexión de Elmar Alfater en la que el Francis Fukuyama del siglo XX y XXI finitando la historia irracionalmente complacido refleja la posición del doctor Pangloss Leibniz mientras que Elmar Alfater es el Voltaire del siglo XXI que señala racional y realista otros mundos posibles reflexión que vertebra el argumento de Elmar Alfater en su El fin del capitalismo tal y como lo conocemos frente a la opción de los ideólogos y amos neoliberales que para salvar al capitalismo no les parece precio demasiado el fin del mundo tal y como lo conocemos reflexión que puede ser completada con la de ese fino lector de Voltaire que radicalizó la sátira de la modernidad enarbolada por este me refiero a Sade cuya Justine o el vicio bien recompensado retrata la injusta y absurda sociedad actual recuperando por cierto la fatídica historia de Cunegunda la ambivalente por ingenua y coqueta novia de Cándido pero Sade retoma la historia de Cunegunda polarizando la virtud de Justine frente a la maldad de los monstruos despóticos libertinos que abusan de ella cual perfectos neoliberales o aún mejor dicho cual neoabsolutistas pues eso es en verdad lo que vivimos en la globalización una regresión histórica al absolutismo un neoabsolutismo así es como el realismo extremo de Sade demuestra ad nauseum que el mundo actual está cerca de ser el peor de los mundos posibles y oponiendo a la utopía negra o distopía de la modernidad es decir el aberrante y brutal mundo de Butua la utopía del desenlace feliz de la modernidad la sociedad comunista paradisiaca de Tamoe Sade establece en su Alín y Valkour o la novela filosófica los parámetros extremos entre los cuales puede determinarse la gama de los mundos posibles a ser realizados a partir del actual pues del conflicto de estos extremos deriva según correlación de las fuerzas sociales el resultado histórico práctico consideración de extremos de lo posible que nos habilita a analizar sin dogmatismo o sin el unilateralismo de un civechi obstinado en soslayar la existencia del imperio norteamericano cada vez que enjuicia los logros y las propuestas de los actuales gobiernos progresistas latinoamericanos y todavía sabe supo oponer a la modernidad capitalista esa de los monstruos despóticos en el talante de los 120 días en Sodoma supo oponerle la forma política adecuada la forma política superadora de jacobinos y girondinos la de la democracia directa realizada mediante democracia representativa mientras que todas las variantes de modernidad capitalista incluida la de la URSS etcétera o excluyen a la democracia directa o si la incluyen la someten de una u otra manera bajo la representativa aspecto a tener muy en cuenta a la hora de forjar la economía solidaria y la sociedad solar atinadamente propugnadas por Elmar Alfater con eso termino